de la fraternidad de nuestro pueblo de la Escuela Municipal Ingeniero Félix Cabralina Gamos pueden recibir el reconocimiento del municipio de Copacabana para escupar mi canción con el destino de la Cruz de Coquimata por favor, el gobierno de la Cruz de los señores que puedan recibir el reconocimiento de todas las comienzas a su restauración los señores de la Cruz de Coquimata de la Cruz de Coquimata el reconocimiento de la gente el reconocimiento del discurso de la Comienzas de la Cruz de Coquimata Ingeniero Félix Cabralina Gamos quien envía hoy hacen reconocimiento a nuestros hermanos que enroque los gays de la fraternidad unieron por otra canada con los aplausos a nuestros amados mil felicidades a nuestros hermanos de la fraternidad indio y de la canada más alegría, más alegría, más alegría es por nuestro señor de Santa Cruz de Corte Pata 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 ¡Gracias! 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 De Samaria acá está siguiendo su ingreso, la fraternidad Morenus, Unión Copacabana. El día de hoy, conmemorando la festividad, en honor al señor de la Cruz de Puerto Pata, se hacen presentes los diferentes devotos y fraternos con esa fe y relación al Señor de la Cruz de Colquia Cata. La Cruz de Colquia 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 Ahora sí, hermanos, por favor, les pedimos la siguiente fraternidad, ya estén las puertas, por favor, hermanos, iremos avanzando. Gracias. ¡Gracias! 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 Una fraternidad folclórica cultural cuya vaga 3 de mayo ha sido fundada en 1976. ¡Gracias! 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 Los fundadores, señor Víctor Locovárez y Herma Salas, Raúl Canejas y Herma de Canejas, Luz Aguete y Señora, Franz Madlana e Isabel Sancero, Alejandro Katia y Elena Flores, Néstor Solíes y Victoria de Solís, Jorge López y Miguel de López. Francisco Miranda y María Luis Varazzo son los fundadores de la Fraternidad Faltuérica Cultural de Navarra 3 de mayo que ha sido fundada en el año 1976 con este jurídico está haciendo su manifestación con la justa de la gestión de 2019 a quien damos el fuerte grupo de la prensa por parte del público liberal San Francisco de Correo por parte de la máxima autoridad ejecutiva del gobierno de la Autónoma Municipal de Tlaxcana y querido Félix Peronina San Francisco de Correo por parte de la Universidad San Francisco de Correo por parte de la Universidad Barcelona ¡Gracias! ¡Gracias!